Música Domingo 21 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo del 13 al 20 En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo Hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice a la gente que es el hijo del hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso tú, Simón, hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo a ti que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo Ahí les pregunta a sus discípulos sobre la opinión que la gente tiene de él Y esto responden los discípulos Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías, Jeremías o uno de los profetas La gente percibe a Jesús como un hombre santo En línea con los profetas Como portavoz de Dios Pedro afirma más adelante que Jesús pasó por la vida haciendo el bien Es una frase que traduce una opinión muy generalizada Entre la gente sencilla del pueblo judío Y los fariseos y sacerdotes y escribas vivían con terror Que la gente sencilla estaba empezando a creer a Jesús más que a ellos Y llegaron a esta conclusión O destruían ellos a Jesús O Jesús terminaría por destruirlos a ellos Y Jesús después les pregunta a ellos ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro se toma la voz del grupo para confesar su fe Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo El maestro le responde que esa convicción le viene de Dios Sin embargo cuando Jesús anuncia su próxima muerte Trata a Pedro de disuadirlo hasta que el Señor lo llama a Satanás Más tarde niega al maestro Luego después de la ascensión no es del todo acertada la gestión de Pedro Obliga a los gentiles que desean bautizarse A la circuncisión y otras normas judías Lo cual le merece la represión de San Pablo Todo termina bien cuando en el año 67 según la tradición Este hombre sincero e impetuoso Muere crucificado en Roma dando testimonio de Cristo La promesa de Jesús no es solo relativa a un cargo Le incluye la permanencia de la iglesia Ante los abateres históricos y los ataques de sus enemigos Pero además esta iglesia vive dentro de una relación de continuidad con el cielo Jesús es asegura El poder del infierno no la derrotará Yo te daré las llaves del reino de los cielos Lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Entonces el papado es una institución del mismo Cristo Y la iglesia no solo es una institución humana Nosotros seremos capaces de ser de verdad testigos de Jesucristo Como lo fue Pedro Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones